¿Qué pasa con las tarifas? No es un robo igual, o sea, no es un cuota acá. Hay gente que lo puede pagar en cuota, hay gente que no lo puede pagar directamente, ni siquiera la cuota. Así que bueno, para mí eso es un descontento porque por eso vine a manifestar, porque es una vergüenza. A mí no me ha llegado todavía, pero ha llegado compañeros de trabajo y todo, es una vergüenza. Bueno, la tarifa cada día tenemos más, más, más y de 400 pesos que pagaba, estoy pagando 1.500, mi casa pagaba 400, estoy pagando 1.700. Creo que este es el problema de todos nosotros, que nos metieron la mano en el bolsillo, en el cuerpo, en el alma y nos están destruyendo de a poco con todos los aumentos. ¿Qué ves? ¿La electricidad, el gas? ¿Qué es lo que ves vos más? Y yo veo el gas, la electricidad, los insumos, el comestible, el combustible, los repuestos, tengo negocio y cada día están los fletes más caros, los insumos más caros y esto perjudica a todo el mundo que vive de un salario, que vive de un trabajo. Y esto trae cada día más desocupación, aunque no queramos creer, pero hay muy pocos que engordan los bolsillos y muchos los perjudicados. Y la quita de subsidios es lo mismo, exactamente. La quita de subsidios al transporte, todo eso, afecta a la población de media para abajo. No importa, la política redistributiva está amparada por la Constitución Nacional. Entonces, un subsidio de transportes, de gas, de electricidad, no es un regalo que se le da a la gente, es un derecho. Eso es todo. También estamos acá para apoyar toda la lucha y a ver si hay algún cambio, a ver si logran algún cambio y podamos bajar todo esto, porque es un afano todo esto. La verdad que es un afano. Pero bueno, vamos a luchar hasta que se pueda. ¿Vos qué solución ves? Esto de manifestarnos. Y sí, manifestarnos, que nos vean, que vean que estamos todos a favor, apoyando y luchando para que se cumpla y pueda bajar todo esto.